Con el cambio de administración municipal, la Casa de la Cultura también ha tenido algunas modificaciones. Tenemos cada danza de salón, tenemos canto, tenemos programa de pintura, tenemos programa de manualidades, tenemos programa de teatro, la biblioteca, club de amigo de lectura. Es decir, hay una infraestructura muy grande que se va a poner al servicio de todos los granadinos para que aprovechemos y visitemos la Casa de la Cultura y participamos de todos los programas de la Casa de la Cultura. Quedan todos cordialmente invitados. Ahora conozcamos a algunos de los monitores de la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque. Para este periodo 2012 nos han encargado a mi compañero Wilmar y a mí la tarea de formar la banda de música del municipio de Granada. Wilmar será la encargada de manejar todos los instrumentos de la sección de metales, como son las tubas, las trompetas, los cornos, el barítono, el eufonio. Y a mí me corresponde la sección de maderas que están los clarinetes, los saxofones, saxofón tenor, saxofón barítono, el oe, las flautas y las pícolos. Los dos vamos a hacer pues un trabajo mancomunado para lograr así conformar un buen proceso de lo que es la banda de música. Mi nombre es Juan Pablo Zapata y a partir de este año soy el director de Cuerdas Pinchadas de la Casa de la Cultura. Entonces invito a todos los niños, jóvenes y adultos que quieran aprender a tocar guitarra, requinto, bandola, ticle, que se acerquen a la Casa de la Cultura y pregunten por los programas que hay. Mi nombre es Dayana Narelli Zizaguirre Aristizabal, para este año soy encargada del grupo de Cuerdas Frotales de la Casa de la Cultura. Les hago la invitación para que se escriban, para que apoyen este proyecto de la alcaldía y el municipio. Hola, mi nombre es Manuel, soy el encargado de la parte de la percusión en la Casa de la Cultura y la invitación es para que la gente que aún no ha venido, que no conoce los programas, se acerquen a la Casa de la Cultura y con mucho gusto aquí se les atiende. Soy el promotor de artes plásticas de la Casa de la Cultura, les hago la invitación a los jóvenes y niños que quieran hacer parte del proceso, acercarse por la Casa de la Cultura. Anteriormente ya había trabajado acá, hace como 10, 12 años que no venía a Granada, pero ya había liderado antes un proceso. Habíamos trabajado con el Festival Granadino, con el Semillero Escuela de Arte, con el Festival Escolar de Teatro. Son muchos los procesos que se realizarán desde la Casa de la Cultura del municipio, dirigidos a toda la comunidad. La Casa de la Cultura tiene que ser una institución donde estemos todos, sin importar ningún tipo de diferencia, todos tenemos que poder entrar y participar de los programas de la Casa de la Cultura, quedan nuevamente cordialmente invitados. Gracias.